Hola amigos, bienvenidos todos los estudiantes de medicina que se están iniciando en este tema de la electrocardiografía y también todas las personas del área de la salud, paramédicos, auxiliares, enfermeros, etcétera, que quieran entrenarse en estos temas. Este soy yo, me llamo Juan José Arango, soy médico cardiólogo, por muchísimos años he sido cardiólogo y entusiasmado con la electrocardiografía y con la enseñanza de la electrocardiografía por muchísimos años. Ya a los 22 años había publicado mi primer libro, que a propósito todo este curso de electrocardiografía no es para que lo compren, es simplemente para contarles de mi interés por la electrocardiografía de tantísimos años. Este curso online de electrocardiografía lo estamos planeando por varias razones básicas. La primera es porque la dinámica de los estudiantes de hoy en día en medicina ha cambiado enormemente. Eso es, la cantidad de información que un estudiante de medicina debe recibir hoy en día, en los mismos 5 o 6 años que dura en la carrera, es sencillamente sobrecogedora, es enorme la cantidad. De este modo, entonces uno ve que un estudiante de medicina, pues tiene que aprenderse toda la cardiología en 4 semanas. Y si dividimos ese tiempo de esas 4 semanas, pues entonces para el tema de electrocardiografía, entonces se le asignarían unas horitas, ¿no es cierto? Si eso es así, entonces es prácticamente imposible y esto está espantando a los estudiantes y los niveles de conocimiento. Hemos visto que han bajado mucho. Además de eso, cada profesor considera su tema como el único y entonces yo no sé, eso es problema del sistema de las universidades. A mí no me importa que usted no le den sino 4 semanas para estudiar cardiología. Yo soy el profesor de electrocardiografía o el de falla cardíaca o el de hipertensión y me hace el favor y se la estudia toda entera. Sin embargo, la buena noticia es que nosotros nos podemos adaptar a la tecnología y adaptarnos bastante a ella. Y es utilizando muy inspirados en la metodología de enseñanza online de la Khan Academy, sitio de internet que les recomiendo ampliamente visitar. Es muy fácil encontrarla en Google. La metodología consiste en hacer videos cortos que tenga cada una una idea expresada y que sean válidos en sí mismos como un concepto. Y me explico, para hacer enseñanza online no consiste simplemente en poner video grabadoras en una escuela de medicina, grabar cientos y cientos de clases de una hora de duración, subirlas a internet y decir que ya tenemos un curso online de médico. No señor, la metodología para esto tiene que ser muy distinta. ¿Y qué metodología tenemos nosotros? Pues tenemos un sistema basado en videos corticos. Esperamos que cada uno tenga 5 minutos máximo de duración. Pero lo más importante es que cada video es un concepto, es una sola idea. Entonces un concepto que debe ser aprendido, igual un video corto, sin demasiada información innecesaria. Los videos tocaría agruparlos en modulitos y se espera que los módulos puedan ser independientes, o sea, autónomos en sí mismos. Es decir, se espera que podamos aprender un tema solamente mirando un módulo y que no necesariamente un estudiante se vea obligado a mirar cientos de videos o una cantidad enorme de videos que hay en un solo sitio o alrededor de un solo tema. Les doy entonces la bienvenida y espero que ustedes puedan disfrutar de este curso online. Esperamos sus comentarios, esperamos que se visculen a las comunidades que se formarán alrededor de cada uno de los videos para que ustedes mismos puedan discutir los temas. Y si alguna pregunta surge, pues en su momento intervendré para tratar de ayudarles. Muchas gracias y bienvenidos todos.